Yo solo tengo ganas de ganar, no importa lo que tenga que hacer. ¿Qué tal? Dijeron que querías verme, al parecer yo me quedé en tu... Hola, hola, muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Chispita TV y de Noche Radiante. El día de hoy le tenemos, como siempre, un contenido de calidad exclusivo para cada uno de ustedes y con Premiere. Estamos en la alfombra roja de la película Ganas de Ganar. El día de hoy, entre los protagonistas y el elenco, nos han dado todos los detalles de esta película que ustedes no se pueden perder. Por eso la invitación es a que ustedes se mantengan conectados, le den me gusta, comenten y, por supuesto, suscríbanse acá en la campanita para que sigan disfrutando de contenido de calidad. Estamos en la Premiere de Ganas de Ganar y definitivamente es una película con elenco internacional y es por eso que el día de hoy está con nosotros, nuestro querido Arab Beket. ¿Lo pronuncié bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Para ser la primera vez que lo hiciste al aire, fantástico. A veces hasta yo me confundo de cómo se dice. Vamos a comenzar por tu sangre. Sabemos que tienes como cuatro nacionalidades. Cuéntanos de eso. Bueno, crecí en un ámbito muy internacional. Mi papá era alemán, mi mamá chilena. Yo nací en Kenia, pero me crié en México. Entonces, sí, como que he estado viajando por todo el mundo. Soy una especie de ciudadano del mundo y eso también me ha llevado a lugares muy diferentes y eso también estoy muy feliz de que hoy me trajo aquí hasta República Dominicana a filmar esta película. ¿Cómo te sientes en República Dominicana? Feliz, feliz. Me han tratado muy bien. Estoy muy contento con la calidez de la gente, cómo nos han recibido. Feliz de trabajar con un grupo de actores tan talentosos y, bueno, muy contento de que este sea mi primer proyecto aquí. Definitivamente vemos que tienes un gran éxito en las películas de Netflix y otras producciones. ¿Cómo te sientes ahora en ser parte de esta película de República Dominicana? Muy emocionado. La verdad, muy emocionado de trabajar en un nuevo mercado. Siempre es interesante trabajar con gente nueva, en lugares diferentes, ver cómo se hacen las cosas de una forma distinta. Pero al final del día las historias son universales y las historias, por ejemplo, aquí de familia, de amor, de traición, de venganza. Todo esto finalmente son temas muy universales. Entonces, pues estoy muy contento de que haya tenido la oportunidad y muy agradecido esta oportunidad. De todos los papeles que juegas en las películas, ¿cuál te gusta más? ¿El villano, el protagonista, el sistoso? Pues de todo. Cada proyecto tiene un reto nuevo, un reto diferente. Y una de las bellezas de hacer lo que hago es que puedes en cada proyecto reinventarte, hacer algo totalmente diferente. A veces me toca ser el villano, a veces me toca ser más cómico, a veces me toca ser más el galán. Entonces, es muy rico poder hacer cosas totalmente diferentes cada vez que haces un proyecto. Y en este preciso proyecto tienes como un mixto, ¿verdad? Es un mixto, sí, es un mixto que al final del día el corazón y la sangre siempre llaman, pero las cosas a las que me dedico no son tan buenas, ya verán. Es por eso que la imagen no muestra muy bien acá arriba y ustedes lo verán en la película, por eso no se lo pueden perder. Así es, así es. Tienen que descubrir este misterio y la verdad que los va a sorprender mucho. O sea, es una película que todo el tiempo te va sorprendiendo con nuevos giros de tuerca y que al final dices, ok, muy bien escrita, muy, muy bien escrita. Ahora, regálanos una frase de acuerdo a los tres pilares que tiene la película, poder, ambición y familia. Yo solo tengo ganas de ganar. No importa lo que tenga que hacer. Uy, eso sonó muy dominicano. Así que ustedes no se lo pueden perder con nosotros el protagonista ahí de la película. Bueno, pero tienen que verla para que ustedes se puedan dar cuenta cuál es su papel y su personaje. Gracias por estar con nosotros el día. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por decir mi nombre bien, se agradece. Y gracias por acordarte del mío también. Después de tantas entrevistas, se acordó del mío. ¿Cómo me llamo? Sí, Jenny. Ah, claro que sí. Vamos a seguir con más, a conocer los detalles de esa gran película. La moda, el glamour y la picardía también dicen presente en esta película. Y es por eso que el día de hoy también está con nosotros Erika Lane. Oye, pero qué radiante te ves, una vueltica. Gracias, amor. Ella siempre es glamourosa y por supuesto la vuelta la hizo con Swing, ¿verdad? Porque es que también ella es cantante. ¡Guau! Qué bueno verte en diferentes facetas. Nos conocimos cuando cantabas. También en otras ruedas de prensa porque es comunicadora, periodista y también actriz. ¡Guau! Un placer verte, Jenny. Gracias por estar aquí cubriendo este maravilloso evento. Yo feliz de estar acá y formar parte de este elenco que ya luego vendrán muchas sorpresas. Pero la verdad es que estamos muy felices de estar acá. Hola. Qué bueno. ¿Cuál es tu expectativa con Ganas de Ganar? Bueno, mi expectativa es que va a ser una película espectacular porque va a hablar de las ganas de ganar y la trama es muy interesante. Así que ahora vamos a saber todos los detalles. Tú los sabrás para que toda esa gente que te sigue y que sigue este maravilloso programa pues se entere de lo que va a pasar. Les va a encantar y yo estoy segura que las salas de cine se van a llenar. Definitivamente que sí. ¿Cómo a Erika le mantiene esa frase, ganar, ganar, es su vida? Pues, ¿cómo te digo? Yo creo que el ganar, ganar, ganas trabajando. Ganas persiguiendo tus sueños y siguiendo tus metas. Así es de la única manera que las personas pueden ganar. Y el éxito llega. Trabajando, esforzándose y siguiendo adelante. Claro que sí. Y por supuesto, tú tienes muchísimas ganas porque vas haciendo un trabajo. Cuéntanos rapidito, antes de pasar a ver el estreno, un poco de tus nuevos retos musicales. Bueno, pues ahora estamos promocionando el álbum Por Amor con la canción Dame una Oportunidad por Todo Santo Domingo. Luego nos vamos a Santiago y luego nos vamos a Miami. Así para que la gente esté atento, es una canción muy romántica que espero que les guste a todos. La pueden seguir en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify, Amazon Music y por YouTube, por supuesto. Yo diría, aprovechen a Erika mientras pueda ser hallada porque ya se va a ir de giro por ahí con sus temas musicales y luego pues en estas alfombras rojas que esperamos que tengas muchísimo éxito en todas y cada una de las actividades en las que estás desarrollándote. En Miami, ¿qué más tienes? Mira, tenemos una colaboración con un cantante llamado Felipe Molinares. Es un cantante colombiano, un talento que es muy conocido en Colombia y ahora está en Miami haciendo gira. Ya la canción la grabamos, así que en este 2022, antes de mayo, ya estaremos lanzando la canción. He viajado allá para esto, para grabar la canción que se llama Dame tu Amor. ¡Wow! Dame tu amor y nos quieres cantar un pedacito. Ok. Que tal, dijeron que querías verme. Al parecer yo me quedé en tu mente cuando me viste aquella tarde al caminar. ¡Wow! Que tal, ella se quedó en nuestras mentes. Cuando vean la película, se acordarán de ella. Y estamos aquí en la alfombra roja para conocer los detalles de la película Ganas de Ganar. Definitivamente que Cristian Álvarez tiene muchísimas ganas y se le nota en su mirada. Buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches. Un saludo al público que nos estás viendo. Qué bueno. Vemos que eres uno de los antagonistas o el único antagonista. No, yo soy el protagonista. ¿El protagonista? Ok. Entendía que ese actor que viene el día de hoy a presentarse era el protagonista. Él es el antagonista. Él es el antagonista. Ese actor es el buen. Sí, se podría decir que sí. En partes de la película, sí. Cuéntanos un poco de qué se trata Ganas de Ganar. Bueno, Ganas de Ganar trata de un pastor que es muy querido en su comunidad y de repente, por cosas de la vida que no puedo revelar, él empieza a incursionar en la política y se da cuenta de todas las cosas que hay dentro de ese mundo tan complicado y complejo que es la política. ¿Y cuando llega al mundo complejo de la política, ahí es donde se le incentiva las ganas de ganar? Si te la digo, te daño la película. No te la puedo decir. Pero yo invito a la gente que vaya a verla cuando salga al cine, vaya a verla, porque de verdad tenemos una historia muy bonita, muy buena y de la cual yo creo que muchos dominicanos se pueden identificar. Hay mucha gente en cualquier parte del mundo realmente. En ese momento en República Dominicana, después de haber pasado el proceso del COVID y de todos estos procesos, que no dejaban como sacar a flote estos proyectos, ¿cómo te sientes al volver a estar acá con la gente en la alfombra roja y poder hacer el proyecto realidad? Pues me siento muy bien, me hacía falta este tipo de eventos, estoy loco porque salgan algunos proyectos que están ahí, que todavía no han salido, que probablemente van a salir este año, así que nada, emocionado, emocionado y feliz de estar de vuelta. A la fanática de Cristian, ¿qué nos dice? ¿Qué te gusta? ¿De qué manera llegaste al cine? Bueno, llegué como todo el mundo, un paso adelante y después otro y después otro, caminando hacia donde yo quería estar. Y si disfrutan la película que yo hago, escuchen Lenguas Calvas, un podcast. Exactamente, por ahí vimos también, ¿de qué manera lo podemos encontrar? En Spotify, en Apple, donde sea que se oigan podcast, está Lenguas Calvas. Definitivamente que sí, vemos que una de tus pasiones es el cine, pero también tienes otras facetas, cuéntanos de ella. Bueno, mira, a mí nunca me ha gustado encasillarme en una sola cosa, yo entiendo que todos los seres humanos somos bien complejos y a mí me gusta explorar cualquier cosa que me llame la atención. Es haciendo el podcast, siendo una de ellas, la actuación también, y así, realmente, así. Cristian, ¿tiene algo de Cristian Castro? ¿Hay una venita de canto por ahí? Sí, hay una vena, pero esa vena la taparon, me la sacaron del cuerpo y la botaron a la basura. Solamente en la ducha. Y a veces, si mi esposa no está en la casa. Bueno, para poder seguir conociendo a Cristian y verlo, la invitación es a que vean la película Ganas de Ganar, que definitivamente viene con muchas ganas y empeño después de haber compartido contigo el día de hoy y de ya salir otra vez a reencontrarnos con el público. Unas palabras para tu público y para esa gente que te admite. Señora, apoyen el cine dominicano, cada año estamos creciendo, estamos mejorando y todo el esfuerzo que hacemos. Necesitamos que ustedes vayan y lo vean para que podamos seguir creciendo. Así que nos vemos en la sala del cine, en la premiere, y ustedes ya saben, a comprar sus taquillas. El día de hoy seguimos aquí conociendo los detalles de la película Ganas de Ganar, y definitivamente es que el productor ha tenido muchísimas ganas para traer esta película al cine dominicano y, por supuesto, tiene como que una esencia de ganador, ya que actualmente o recientemente ha tenido premios de sus películas, pero voy a dejar que sea él, nuestro querido Daniel Polanco, que nos dé el intro de toda esa experiencia. Sí, realmente. Mi nombre es Daniel Polanco, soy productor cinematográfico y ya tengo una gran trayectoria en el medio, trabajando con materias de cortometrajes, documentales, videoclips musicales y comerciales, realmente. Y realmente, como tú decías, hace poquito tiempo tuvimos el privilegio de presentar una película que se llamaba La Hija de Guido y fue nominada en el cine, en el Dominican Film Festival, donde ganó premios y fue puesta en el Madison School Garden en el cine. Y por eso, de esta manera, ahora estamos tratando de hacer algo nuevo, con actores nuevos, con mucho interés de poder contar una historia totalmente diferente. Nada más y nada menos que esta premiación a nivel mundial y con una trayectoria que impacta a todos los de la carrera de producción del cine. ¿Qué vamos a ver de diferente en esta película y qué toque de ganador trae? Bueno, esta película va a ser sumamente interesante. Tú sabes que vivimos en un mundo muy competitivo. Quisimos hacer una reflexión en cuanto a la competencia, que no simplemente la gente que trabaja con política, quiere tener las ganas de ganar un puesto político. Sí, aquí vamos a poder reflejar de cómo también la parte religiosa de nuestro país también tiene la iniciativa de ganar cosas. A veces obviamos esa parte y todo el mundo tiene derecho a ganar algo. En este caso, vamos a hacer una película de mucho drama porque trata sobre un pastor que quiere ser político y vamos a ver cuántas inconvenientes o cuántas trabas le ponen ese mundo tan interesante de la política para que él no pueda llegar. ¡Guau! Pero es una traba bastante completa. Política, religión, se metió en los temas que la gente no le gusta tocar. Sí, sí, realmente sí. Creo que es un tema muy interesante que aún nadie ha tocado, no ha tenido la sagacidad. Yo me motivé. Tengo aproximadamente unos tres años que escribí este guión y para que esto sea algo muy potente. Entonces decidimos involucrar muchas figuras importantes del cine dominicano como Cristian Álvarez, como la joven, la comunicadora. Ángel Ibaez. Ángel Ibaez, una comunicadora que deberías de conocerla. Es fabuloso. Y tenemos una persona internacional muy reconocida, tanto en el cine latinoamericano como en la industria de Netflix, que trabaja para Telemundo, que es Arab Beckel. Que lo tendremos dentro de un ratico acá. Claro que sí, lo tendremos dentro de un rato aquí. Nos has hablado de la película Ganar, Ganar, pero el día de hoy también estamos estrenando Los Musiquistas. Y tú también eres el productor de esta gran producción, Varga la Redundancia, pero también hay unos niños que trabajar con niños, trabajar con temas de política y de religión ha sido un gran reto. Me gustaría que nos cuentes un poquito de esta producción. Bueno, la gente dice que uno es muy polifacético, pero realmente vi la necesidad de que en la República Dominicana, en nuestra televisión dominicana todavía no existe una serie con marca país de niños. Podemos consumir muchas series para niños, pero de otros países. Y a veces mis hijos comenzaban a verla y como que no entendían ni siquiera los chistes. Entonces, en tiempo de pandemia, yo y mi esposa nos sentamos y nos motivamos a escribir una serie para niños. Pero una serie bajo la calidad, así como de Nickelodeon y esa grande productora con mucha calidad, pero que tenga la esencia de nosotros los dominicanos. Entonces, ¿los protagonistas son? Ellianz y Evans. ¿Familiares? Son mis hijos. ¡Ajá! Eso yo quería que nos dijera. Son sus hijos. Ahora yo creo que tú, de una manera muy profesional, nos presentes a la dama que te representa en esta noche. Sí, realmente Dios me ha premiado con una gran mujer, porque sin ella realmente no hubiéramos llegado hasta este lugar donde estamos hoy a presentar esos dos proyectos. Mi esposa, quien siempre apoya mis locuras y mis decisiones. Entonces, aquí presento aquí a Anelisa, mi esposa. ¿Cuál es su apellido? Anelisa de Olio. Aquí está con nosotros el día de hoy. Queremos unas palabras de acuerdo a la gran producción que están llevando, que no solamente vemos que es una producción independiente, sino es una producción familiar. Así es. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Estamos muy contentos en esta noche de estar en este lugar y que cada persona pueda disfrutar lo que hemos preparado por mucho tiempo y que sea algo muy de familia y de calidad para todos ustedes. Vemos que los niños tienen una jocosidad bien natural. Les pregunté que si veían mucho a Raymond y Miguel y me dicen que también se ríen. ¿Ven a unos futuros Raymond y Miguel a través de ellos? Yo creo que sí. Creo que sí, que hay mucho talento en ellos y que uno de los motores que impulsa a nuestros niños dominicanos, como los míos, es también el tipo de trabajo que ha hecho Raymond y Miguel, que ha sido muy interesante para nosotros. Y de hecho, mandamos un capítulo donde Raymond se volvió totalmente loco y dijo, fresco, pero estos muchachos nos van a tumbar cuando crezcan. La nueva generación. La nueva generación, esa sí. Bueno, definitivamente que ha sido una entrevista bien completa, acogedora, de acuerdo al trabajo que ustedes están llevando. Me gustaría unas palabras finales al público. ¿Cómo se llama tu canal? Noche Radiante. Bueno, le deseamos mucho éxito a Noche Radiante, que puedan disfrutar esta noche con nuestro trailer y nuestro tísel de los musiquistas y la película Ganas de Ganar. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos esta noche. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Así que esperamos que disfruten nuestro tísel y nuestro episodio, los musiquistas. Eso, esas palabras vienen a través de los esposos Radiantes que en esta noche están presentando sus dos producciones que tienen un toque de ganador. Así que esperemos que este momento será protagonista para ese espacio cuando lo premien también por estas dos grandes producciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Y estoy con la nueva generación de humoristas de la República Dominicana. Humoristas Kids. Estoy con Aliens y Evan. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy chévere, muy bien. En este estreno de Los Musiquistas. ¿A qué se debe este nombre? Bueno, nosotros somos músicos en la vida real. Nosotros en Instagram también aparecen videos, nosotros tocando. Y en la vida real, ¿cómo se la llevan los hermanos? Súper bien. Estamos todos los días juntos, todos en la misma habitación y siempre estamos bromando. ¿Quién es el que come más? ¿Eh? ¿El que come más? Yo. Ajá. ¿Y tú eres el que canta más? No, yo, los dos tocamos por igual porque los dos tenemos un talento. ¿Y qué es esa aspiración que ustedes tienen para cuando sean adultos? Bueno, yo quiero ser productor como mi papá. Yo hace películas, quiero que mi papá me enseñe y tal, así, videos y muchas cosas más que puedo aprender de él. A ver, ¿y tú, Eliens? Bueno, a mí me gusta, como estoy en la industria del cine ahora mismo, quiero enfócarme en esto, también quiero enfócarme en la música y seguir siendo actor y aprender a editar, coger algunos cursos de animación y aprender cosas nuevas. Bueno, así es, entonces la invitación es acá a la cámara a que sigan viendo toda la trayectoria de estos niños que definitivamente son la generación de los humores. ¿Unas palabras para despedirte? Bueno, que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga. Amén. ¿Unas palabras? Bueno, si quieren alcanzar y si quieren alcanzarse como nosotros, fájense, estudien y estudien y muchas cosas. Para los niños, los niños que dicen, ay, pero yo quiero también estar en el cine, porque yo no... ¿Qué tú les recomiendas? Bueno, yo les recomiendo que le digan a su papá que quieren estudiar en el ITLA para aprender animación y todo eso y después, no sé. ¿Y la cuenta de Instagram para seguirlos? Los Musiquistas. Así es, entonces la invitación, ustedes ya saben, es a que vengan y sigan la cuenta de Los Musiquistas. Acabamos de ver esa premiere el día de hoy, o bueno, parte de lo que será la película, pero como una gran película lleva grandes actores, el día de hoy también están de visita acá en el cine grandes actores. ¿Cómo se sienten estar tras cámara el día de hoy? Buenas noches. Hola, saludos a todos, gracias, qué bueno verte, mujer bella esta, qué agradable. Bueno, detrás de la cámara ahorita, porque ahora estoy delante de ella, ¿no? Bien, 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 bien. Quería saludar a los muchachos, me invitaron y compartiendo aquí con ellos, creo que es un proyecto que promete bastante. Estábamos viendo lo que es un teaser ahora mismo, donde se ve muy interesante la historia, te cuenta un poquito de más o menos de qué va. Y yo les auguro éxito, Daniel, su ópera prima, su primera película, entiendo que harán un buen trabajo, por lo menos. Si la caga, es él, porque buen elenco tiene, tiene un buen elenco. Y buena trayectoria también, con premios. Bueno, lo de la trayectoria no sé, porque es su primera película. Ahora, la trayectoria de los actores yo sí sé. Entonces, nada, le auguro lo mejor de los éxitos y confío y espero que sea todo lo mejor, porque cuando un compañero hace una película y la pega, la pegamos todos, los que estamos y los que no estamos. Feliz por usted, feliz por ellos. Ese es el lenguaje de los actores, vamos a ver la opinión acá. Bueno, a mí me pareció muy interesante la historia y la ejecución. O sea, se ve muy interesante, yo quiero ver ya el trabajo terminado. Y otro tema que es lo de la serie infantil, que no tenemos esa serie infantil aquí. Y está muy, muy, lo vi muy bien logrado, la primera impresión. Ahora, una pregunta para ambos. ¿Qué espera el público de ustedes? De mí, que no esperen nada. Yo voy a seguir trabajando como siempre, pero no esperen nada, porque esa presión yo no la voy a coger. Sí, pero a veces tienen algo por ahí guardadito. Y entonces, mañana salas con un estreno y hoy no nos contaste. El 25 de marzo. Ajá. En la sala. Más detalles, más. Macandal, la nueva obra de la Compañía Nacional de Teatro. Y aquí está Macandal, así que vayan a verla. Y en abril también hay otra obra de teatro. Y posiblemente en junio otra obra de teatro. Lo de las películas no puedo hablar de ellas. Y no hay nada nuevo. Eso es nuevo, ¿y qué? ¿Tú quieres más? Por eso, tú dijiste que no había nada nuevo, que no esperemos nada de ti. Y mira todo lo que tiene... Sí, un poco, sí, un poco, se va a empezar el año. Es un aperitivo. Un aperitivo, ya queremos ver el plato fuerte a final de año. Muchas cosas. Y en exclusiva para Chispita TV y Noche Radia. Mi beso. Vamos a ver. ¿Y por acá qué tenemos? Yo voy a decir lo mismo que yo. No esperen nada y todo lo que venga va a ser sorpresa. Oh. Pero un poquito más de detalle. Bueno, viene un oro de teatro, ahora para mayo. Y hay algo hecho ya de cine que aún no sale. Una película nosotros dos. ¿Juntos? ¿Juntos? No, sí. Dios mío. Por favor, este material para después de las doce de la noche. Ahí te le corta el croce. ¡Pi! 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 Ahora las cuentas de Instagram para que las personas les sigan la pista y puedan disfrutar de ese material de calidad que ustedes brindan, de humor, entretenimiento y también de disfrute para toda la familia. Bueno, mi Instagram es arroba yoniemercedes. Ahí me encuentran, me pueden hablar, no hay ningún problema. Yo siempre saludo, siempre hablo. Y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. El mío es Iván J.L. Iván Jiménez J.L. Perdón. Iván Jiménez L. Ya va. Otra vez, otra vez. ¡Pi! Otra vez. Ya va. Vamos a hacer. Ahora queremos conocer tu cuenta de Instagram. Ok. Mi cuenta de Instagram es Iván Jiménez L. Iván con Y. Ok. Ahí van a poder seguirle las pistas y van a poder ver también el talento grande que unió esta noche acá, el cine dominicano. Así que muchísimas gracias. Mi corazón. Y vamos a conocer el día de hoy a José Hamilton. ¿Lo pronuncia bien, verdad? Sí. Nuestro querido Orlando Almonte. Exacto. Así mismo es. ¿Qué te digo? José Hamilton, Joselito, es el papel que yo hago. Es un antagónico. Es una persona que tiene tres personalidades. Tiene una personalidad buena, mala y tímida. O sea, no es bipolar. Es más que un bipolar. Bipolar plus. Bipolar plus. Y la trama es muy, muy, muy entretenida, muy interesante. Como ustedes sabrán, ahí está Arapa, Christian, Angeli, Fernandita. Y tenemos un reparto de grandes actores y muy buenas actuaciones. Bueno, definitivamente que la han pasado muy bien con esta trayectoria de diferentes artistas. ¿Qué te llevas del elenco? Sí, 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 la pasamos fabuloso y más cuando hay química. Cuando hay química entre sí, las cosas fluyen. La hemos pasado sumamente fabuloso. ¿Cuál es la proyección que tienes después de este rodaje? Bueno, hay varios proyectos, pero tú sabes que todo es un secreto. ¿Una exclusiva para Noche Radiante? La exclusiva, respecto a la película, te voy a decir que hay segunda parte. Pero no fui yo que se lo dije. Esa es una exclusiva solo para nosotros, que no salga de aquí. No fui yo que se lo dije. Ustedes, él y yo. Bueno, muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros un poco sobre tu personaje, darnos tanto detalle. Pero la invitación es para que ustedes vengan y puedan ver la película que se titula... Ganas de ganar. Seguimos conociendo al gran elenco que hace esta gran película. Y definitivamente estoy con un español. Un españolito, sí, un españolito aquí radicado en Santo Domingo. Que mejor conocido en la película es como el tío. Sí, un tío que es un capo y que guarda unos secretos que no los puede decir. Ni los voy a contar aquí tampoco. Ni siquiera un poquito, una exclusiva. Parece ser que el sobrino ha pasado una juventud un poco extraña de niño. Y entonces este tío es el que sabe todo y él quiere averiguarlo, pero no se le puede decir porque trastonaría toda su vida. Guau, así que la invitación es a que vengan y vean la película. ¿Por qué? Porque verdaderamente está sacada de ciertas realidades en las cuales nos vamos a identificar algunos de las personas. Y eso es muy importante generalmente cuando tú ves una película. Que te identifiques con alguno de los personajes. Y aquí hay muchos personajes muy interesantes. Bueno, definitivamente que la invitación es a que vengan y a través de cualquier red social. ¿Cuál red social podemos encontrar? Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Andrés López 523. Y ya iban a ver una historia muy grata, muy buena. Aquí, en República Dominicana, donde esta película y esta ley de cine tan fantástica que estamos haciendo una producción que cada vez va mejor y donde cada vez se hace mejor cine y hay mucho, mucho talento. Así que bueno, vamos a seguir conociendo de Andrés a través de su cuenta de Instagram. Y la invitación es a que venga a ver cómo nuestro querido Andrés, el tío, actúa en esta película. Muy bien, gracias, gracias. Y les esperamos, les esperamos. Definitivamente que el día de hoy hemos disfrutado de una gran premiere, Alfombra Roja y una película que nos muestra poder, amor, ambición. Pero también con ese toque atractivo que solamente en familia lo podemos disfrutar. La invitación es a que vengan del cine y puedan disfrutar de este cine de calidad, cine dominicano. Esto ha sido para cada uno de ustedes un contenido exclusivo y de calidad. Una vez más con ustedes, Jenny Vázquez, a toda nuestra audiencia de Chispita TV y de Noche Radiante, la invitación es a que nos sigan. Dejen acá sus comentarios y se suscriban. Así que, hasta la próxima. Chau.